Trabajas duro y tu tiempo es limitado, pero siempre has tenido una clara idea del futuro de tu negocio. Para lograr tus metas, necesitas una impresora a color capaz de ir a tu ritmo. Los multifuncionales LED a color de Brother son económicos, ofrecen impresión en colores vívidos y de alta calidad e incluyen las opciones de conectividad que te ayudan a ahorrar tiempo y dinero. Amplias bandejas para ayudar a ahorrar tiempo junto con una rápida velocidad de impresión y un alimentador automático que escanea, copia o envía faxes de varias hojas. Conectividad intuitiva a aplicaciones populares en la nube mediante el panel táctil de 3.7 pulgadas. Imprime y escanea mediante tu PC o dispositivo móvil con facilidad. Funciones que ayudan al bolsillo como el modo de ahorro de tóner, la impresión duplex y los cartuchos de alto rendimiento originales Brother. Solo Brother te brinda equipos con el rendimiento, la economía, la facilidad de uso y las funciones que necesitas para que no interrumpas la manera en que trabajas. Impresiona color económica para que sigas a tu ritmo. Brother, at your side. 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 Gracias por ver el video.